¿Alguna vez no se ha enterado de lo que le están diciendo por estar atento al WhatsApp? ¿Cuántas veces ha preferido leer sus mensajes antes que involucrarse en una conversación en persona? Seguro que estas preguntas le hacen recapacitar. ¿Nos estaremos extralimitando con el uso del móvil y con la mensajería instantánea? Porque, ¿cuánto usamos el WhatsApp? Lo uso todo el día. O sea, todo el día. Mucho, muchísimo. Diariamente. Bastante, todos los días. Cuando alguien habla, lo miro. No, no me importa mucho, pero cuando me suena un pipipi, me fijo. Con el WhatsApp sabemos cuándo fue la última vez que alguien se conectó. Sabemos si está o no en línea, si ha leído nuestro mensaje y no ha querido o podido responder. Esto lleva a hacernos algunas preguntas como, ¿por qué mi pareja se conectaría de madrugada? Esto es solo un ejemplo de las averiguaciones que se pueden hacer con el WhatsApp y que pueden derivar en conflictos. Si se utiliza de manera irracional. Sí, porque te tienen controlado todas horas. Yo la utilidad que le veo es para hablar, averiguar cosas de tus amigos, las fotos de perfil que tienen. Incluso los padres ejercen ese control a través del WhatsApp. Y al pequeño pues le controlas. Y es que lo usamos incluso en el trabajo. Todo el día, prácticamente, incluso para el trabajo. Hombre, yo sí que tengo a veces, digo, lo voy a dejar porque no estoy en el lugar adecuado para tener que utilizarlo, pero sí que estamos ahí muy encima para ver qué nos dicen o qué nos han mandado. Eso sí, en el trabajo y conduciendo lo limito. Pero sí que es verdad que nos descansos por los mirados. Pero vamos a definir a un adicto a esta aplicación. Lo es aquel que puede escribir 40 mensajes entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada. En este caso el WhatsApp está alterando el transcurso normal de la vida de cualquier persona que trabaje, estudie, tenga amigos o aficiones. Para curar esa adicción debemos limitar su uso. Ahora es que estamos de vacaciones, casi no lo miro porque como estoy mirando todos los días estoy fuera, pues no estoy continuamente. Pero normalmente sí, sí que lo miro. Porque el desinterés por la vida real es muy pernicioso y puede verse en cualquier grupo de amigos que aún estando juntos están muy lejos, ya que cada cual está interactuando con su móvil.